y vamos a ver cómo te soltaron aquí el micrófono bueno una vez más este es una tarde de mucho y directo para todos los que estamos escuchando no sé si la mayoría de la evidencia del conocimiento de los ganas que le hicieron los estudiantes que escucharon a Romero Itachi hasta la última presentación de su 20 año de éxitos totales la empresa Lundin fue muy orgullosa de que tanto ha estado elaborando una exclusiva porque realmente tienen un futuro de estación pues los estudiantes de la Universidad de Panamá a través de las también hicieron un estudio con una pensada y un estudio para que no es la misma y realmente y finalmente se sintió en cuenta de que la presencia de la escritora es la mujer, la voz, la que se contesta en la facultad, y de sus mágiles a la luz, la que se contesta en la universidad, la que se contesta en la universidad y la universidad de Panamá, naturalmente. Quiero decirles a los estudiantes que me escuchan, sobre todo esos más pequeñitos, que como docentes me alegro de amor en el mundo, que es así el problema de la escritora, de los maestros, 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 y los estudiantes de primer ingreso estaban encantados, porque la gran mayoría de ellos conocían la historia de la escritora a través de la escritora, a través de la escritora, y formularon muchas preguntas, todas que se contaron espléndidamente, por la autora. Y fue una mañana, repito, de luna, de luna, felicitaciones a esos estudiantes, sobre todo que están en mí, y a las colegas, salga y compañía, la profesora, Gracias. 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 Gracias, profesora Norma, por sus palabras. La verdad es que sí quiero contar una anécdota. Fue una experiencia preciosa. La feria del libro virtual. Mil estudiantes del Instituto Permanente de un libro participan. Hoy algunos de ellos yo les mandé la dirección y algunos pueden entrar, otros no pueden entrar porque están en el problema de la conectividad que algunos tienen. Pero me dice un estudiante que él vive en Pacora, pero en Cabra. Y ese día se conectó porque nunca, nunca, nunca le dio la feria del libro. Y ahora dice que no hace una pregunta. Le hice una pregunta a la escritora y la escritora me contestó. Y a mí eso hasta que me llegó al alma porque él estaba emocionado. Y me dice una madre de familia, parece mentira, que la feria del libro se hace, ya se ha hecho varios años y la gente no tiene la oportunidad de ir. Y me dice una señora, profesora, primera vez que yo voy a la feria del libro y que conozco y que puedo ver a Rosemary. Y miren que le voy a mandar ahora a Rosemary un audio porque el jueves tengo que ir a La Doña a llevar unas guías y ella tiene algunas novelas de Rosemary, pero ella quiere otras. Pero yo las tengo, yo se las voy a dar. La verdad que la labor de Rosemary como escritora es algo, yo no sé, es algo espectacular, es algo increíble, es algo increíble. Mis estudiantes dijeron primero en octubre, yo voy a tener a Rosemary en un aula virtual porque ellos me dijeron que ellos nada más la quieren para ellos. Dice, pero nosotros nada más queremos que ella esté con nosotros. Y ustedes creen que Rosemary no tiene nada que hacer. Pero dice, nosotros queremos verla ahí y queremos preguntarle porque algunos se han leído algunas obras de Rosemary porque han sido estudiantes míos de años anteriores. Así que la verdad, Rosemary, que yo las felicito, que Dios la bendiga, le siga dando ese ánimo, esa sabiduría y que en todas sus novelas, todas sus novelas al final, y yo siempre lo digo, hay una reflexión. Ahí el joven, el joven, el adulto, cambia de actitud porque vivimos en un mundo de tanta maldad que cuando nosotros leemos las novelas de Rosemary algunas personas dicen es utópica. No, no es utópica, no son irreales, es la realidad. Y ya para terminar voy a decir algo que hace muchos años cuando Rosemary... Yo no recuerdo, yo creo que fue el profesor Ariel Barría era el pronóstico de lo que iba a pasar en Panamá con el robo de los cajeros automáticos. Y esa frase a mí me quedó. Yo creo que fue el profesor Ariel Barría. Y cuando nosotros leemos Roberto por el buen camino, lo que pasa en Roberto es lo que pasa años después en Panamá. Y cuando nosotros leemos 20 años después de la fundación, es algo real, pero es lo que estamos viviendo. Y esa novela, déjenme decirles que esa novela, cuando los chicos la lean, porque ahora mismo no la han podido comprar, esa novela va a ser una bomba para ellos. Ya yo se las conté y ellos quieren comprarla. Yo les digo, bueno, vamos a esperar octubre que abran las librerías y ustedes pueden ir y la puedan comprar, la puedan adquirir. Bueno, ya está abierta distribuidora Lewis en Viespaña al lado del Rey. Ah. Entonces yo quiero mandarle un saludo a la profesora Delvia que varios, Rodríguez, varios estudiantes del TECAL, del Centro Educativo Bilingüe, el TECAL, están conectados. Un fuerte abrazo de su escritora. También quiero darle la oportunidad, ya si hay solda o amada, de unas palabras para abrir, la profesora Delvia si quiere hablar. Vamos a ver cómo nos organizamos porque son 100 participantes ya. Ya hay en sala de espera también, pero bueno. Gracias. Gracias, Rosemary. Gracias. Gracias a ti, Marlene. La profesora Delvia. Entonces, Marda o Isolda, y después comenzamos con los estudiantes. Recuerden desconectar el teléfono, el micrófono, conectarlo, tienen que conectarlo para poder participar. Ya sea Isolda o Marda. Buenas tardes, Rosemary. Buenas tardes, Isolda. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí acompañándote en este encuentro con tus queridos lectores. Muy contenta con ese éxito muy merecido que has logrado a través de los años con tus obras. Y además por ese cariño merecido que te tienen todos tus lectores. Porque en realidad tú también les das cariño, mucho amor, mucha atención cada vez que ellos te solicitan. Y bueno, muy de verdad todo lo que, poco a poco, con mucho esfuerzo y sobre todo con dedicación. Y bueno, muchas bendiciones y que continúen esos éxitos. Y también saludo a todos tus lectores que te están acompañando en estos momentos. Muchas gracias, Isolda. Si Marda está por ahí, si no, comenzamos con los estudiantes. Vamos a ver aquí, participantes. Aquí, Daniela, que tiene la mano levantada. Olga Tapia. Vamos con Olga, que es la coordinadora del programa Siembra de Lectores. Los niños y los jóvenes tengan un poquito de paciencia. Olga Tapia es la persona que organiza todos los círculos de lectura de Azuera. Recuerda desconectar el audio. Olga, tienes que conectar audio, audio y el audio y la cámara. Ya el audio está conectado. La cámara ahora. Dale a la cámara y sales inmediatamente. Ya nomás te falta la cámara. La cámara está al lado, Olga, al lado del micrófono. Ya. Ya estás. Participa. ¿No entran? Bueno, si no entran, Olga, que participe uno de los estudiantes o la profesora Delvia, porque aquí veo que hay algo que no está funcionando en Olga. Tienes la mano levantada, pero no participa. Uno de los estudiantes, de las personas, ¿qué tienen? Buenas tardes, escritora. Yo quiero participar. Mi nombre es Gustavo Villojín. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Villojín. ¿De qué colegio? Mi escuela, mi abuela, mi escuela es San José de Verdardino. Ay, mis niños de San José de Verdardino. ¿Cómo no? Un abrazo. La profesora Yetmari. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Escritora Rosmari Tapia. Nosotros los estudiantes le tenemos mucho cariño a usted y a su familia. También le tenemos cariño a su hermano Juan Carlos Tapia. Vimos en el canal de boxeo que tuvo un incidente en la muñeca y queremos saber cómo está en su recuperación. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Porque yo le voy a dejar llevar ese mensaje a Juan Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Villojín. Bueno, Gustavo. Juan Carlos está mejor. Yo ayer le pregunté, me dijo que estaba mejor, que ya se sentía mejor, que la molestia era mucho menor. Así que muchas gracias por interesarte en la salud de mi querido hermano Juan Carlos. Un abrazo y seguimos. ¿Tienes alguna otra pregunta, amor? Sí. Dime. ¿Vendrá la tercera parte de Roberto por el buen camino? No te puedo decir si sí o si no. ¿Cuándo llega una segunda parte de una novela? Cuando yo siento que un incidente me llama a continuar la novela. Como Roberto por el buen camino, que muchas personas han dicho continúala. Pero cuando una doctora presentó la tesis doctoral de Roberto y los profesores que se la evaluaron en Estados Unidos, le comentaron a ella, y esto no tiene continuación. Y ella me dijo, continúa la novela Sara Escobar, la doctora Sara Escobar. Entonces yo sentí la necesidad de continuar la historia. Y ese fondo que ustedes ven es la pantalla de 20 años después. Muchas gracias por... Cómo no. Gracias, Gustavo. Pueden ir participando así como lo hizo Gustavo, ir entrando. Sí, dime. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Daniela Ayala y mi escuela es San José Bernalini, vengo de la maestra Yen Mari Gaitana Batista. Ya yo leí la segunda parte de Roberto por el buen camino. Mi pregunta es... ¿Por qué tuvieron que disparar la mami? Bueno, porque así son los delincuentes. Cuando ellos ven que un proyecto tiene éxito, ellos querían que los chicos siguieran en la droga. Entonces era una manera de desanimarlos. Porque acuérdense que hay delincuentes que pueden retomar el buen camino. Hay otros que son... Es imposible redimirlo. Entonces hay que luchar por salvar a los que se puedan salvar. Entonces, pero gracias a Dios la novela tiene un final feliz a pesar de las adversidades. Porque... Todos... Todos... Alcanzan sus objetivos. Muchas gracias. Otro participante. Aquí tengo mucho chat, pero... Ahora creo que no puedo... Aquí, San Miguel Febre es portero. Miren, yo no sé si... Hay que decirles que estoy en Facebook Fan. En... Facebook... Fan. Porque yo no me imaginé que íbamos a tener más de... De... De 100 participantes, pero pueden verlo en vivo por Facebook Fan. El próximo participante que quiera dar un saludo, un comentario, hacer una pregunta. Buenas tardes, querida escritora Rosmarie Tapia. Mi nombre es Camila Camarena y vengo de la escuela San José de Bernardino. Maestra Yet María Aitán de Batista. Mi pregunta es... ¿Cuáles son sus géneros favoritos para escribir una novela? Bueno, mi género favorito es la novela, pero para escribir la novela, yo estudio mucho, leo muchos ensayos. Porque tengo que conocer el tema para tratarlo de una manera responsable. Así que yo leo ensayos. Y los domingos leo poesía. Porque para mí la poesía es la celebración de la palabra. Entonces, esos son mis géneros favoritos. Gracias. Buenos días, escritora Rosmarie Tapia. Soy de la Escuela Unión Panamericana de Alcaldía. Y mi pregunta es... ¿Qué fue lo que le... ¿Quién fue que le inspiró a crear Niña Bella? Bueno, Niña Bella fue la pérdida del empleo de muchos padres de familia. Que hacían que... Que todo... O sea, cambio de gobierno, votaban a unos para nombrar a otros. El padre de familia quedaba sin empleo. Las empresas privadas se funcionaban, votaban empleados. Y entonces ese fue el detonante. Muy buena pregunta también. Y te felicito porque yo no sabía que de alcaldía habían recibido la invitación. Yo la hice por las redes sociales. Me saludas a tu maestra. Vamos a ver. Los que levantaron la mano pueden de una vez ir participando. Pueden participar, jóvenes. Desactiven el micrófono y participan. Que ustedes ya son expertos. La madre por qué se portaba mal. ¿Por qué no se quería ir de la casa? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la madre se fue de la casa? ¿La madre de quién, amor? De Rosemary Tapia. ¿La madre de Rosemary Tapia? No, ella murió, mi amor. Ella no se fue de la casa. Yo te creo que tú leíste Vida de Compromiso. Entonces, ella... Yo viví toda la vida con ella y la maestra Rosa muere a los 70 años y va a cumplir 71. Ah. Esta es la novela. Ok. La próxima pregunta o participación. Si por ahí está alguna profesora, por favor denle la oportunidad para que la profesora también haga un comentario. Y ustedes van alternándose. Ustedes, aquí hay cuatro participantes que levantaron la mano. Daniela, puede ser Daniela. Olga, pero Olga antes no pudo. Olga, vamos a ver si... Si te puedes conectar ya. Apenas te puedas desactivar audio y cámara, participas. Buenos días, señora Rosemary Tapia. Mi nombre es Ryan Betedón. Soy de la Unión Panamericana. ¿Pero por qué no tienes la cámara activada? ¿Tienes alguna forma? Soy de... Ahora sí. Soy de la Escuela Unión Panamericana. Se me escucha... ¿Qué lugar usted en la casa usa para inspirarse al escribir las novelas? Bueno, yo en la casa condicioné como una piscina que es donde estoy aquí ahora mismo. Y entonces es un lugar tranquilo donde no tengo ningún tipo de interrupción. Entonces, aquí yo tengo mi computadora y yo escribo frente a la computadora. Yo no puedo escribir en papelito y en eso. Yo en eso tengo mucha organización. Gracias. El próximo participante, por favor. Aquí veo en los participantes para ver... Aquí está Daniela, Olga, Carla. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Ya, Olguita Tapia. Buenas tardes. Olga Tapia, de Chitré. Les saluda a todos los presentes, los que están participando en este evento muy importante, cultural. Es de verdad una experiencia única la que nos da Rosmeritía a través de estos temas virtuales. Y así estas reuniones son necesarias para el intercambio cultural de nuestras regiones y el intercambio cultural de nuestro haber. Les saludo con mucho cariño desde Chitré. Soy la coordinadora de Herrera y los Santos de los Círculos de Lectura de Ciena de Lectores. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Olguita. Sí, ella coordina todos los círculos y las actividades de lectura en Azuero. Bueno, el próximo participante, vamos a ver si de las que tienen aquí, Daniela, puede ser Daniela, Abraham. Hay varios con las manos levantadas. Vayan desactivando el teléfono y entonces desactivan el micrófono y hablan. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el joven y de qué escuela? Soy Abraham Franco y soy de la Escuela Unión Panamericana de Alcaldería. Ay, qué bueno. ¿Tu profesora está con ustedes? Si no, tu maestra. Si no, me la saludan cuando van a clase, cuando reciben la clase virtual. No sé si ha entrado. Bueno, pero están ustedes. Un abrazo. Sí. Mi pregunta es, en algunas novelas, usted siempre se refiere al estado del Seguro Social. ¿Usted alguna vez se ha atendido en el Seguro Social? Sí, muchas veces. Muchas veces, cuando yo estuve grave, yo tenía muchos especialistas que me tenían que atender y no había un bolsillo que aguantara eso, y yo fui al Seguro Social. La atención médica fue muy buena. Hubo excepciones de esos médicos indiferentes que no les interesan los pacientes, pero tuve un equipo muy bueno de esos médicos que hacen de su profesión un apostolado. Y yo sí creo en la atención médica pública por el gobierno, porque es su obligación brindarle al pueblo panameño una salud, una buena calidad de salud como de educación. Y yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos y lo vamos a lograr. El próximo participante. Rosemary, buena tarde. ¡Buenas tardes! Ay ahorita, la coordinadora de COCLÉ. Ajá, ahora de COCLÉ le coordina Rosemary, ya quince años, y la verdad es que es impresionante el trabajo que Rosemary ha hecho con Agua Dulce, que son sus raíces también, Aguadulce Chitré. Y bueno, Romeri, sé que celebran los 20 años, estás todavía en víspera de tus 20 años de autora, así que felicidades porque son 20 años que has dado mucho al país, a tu familia, porque todos leemos con Romeri en la casa. Así que, Romeri, pues tu haber en la literatura es impresionante y te felicito y que tengas tus 20 años feliz de autora panameña. ¡Felicidades! Encantada. Muchas gracias, Aguita. Que participen los demás, aquí estoy viendo si tienen la mano alzada, que vayan participando, así uno a uno. También nos están viendo en vivo desde Facebook, fan de Romeri Tapia. ¿Por qué Facebook? Porque en Facebook el principal donde está el perfil tiene nada más 5.000 y ya los llené. Aquí hay, en la sala de espera, bueno, que vayan entrando, van entrando poco a poco, ya tenemos 100, a veces se les cae a uno el internet, entra el otro, pero bueno, pueden verlo por Facebook, fan. Me parece, Romeri, que la actividad que estás realizando esta tarde es extraordinaria. En la medida en que esto lo haga sistemáticamente durante el año, en esa medida, Romeri, vamos a lograr mucho más lectores. Sobre todo, me da mucho gusto ver a esos niños de escuela primaria con esa ilusión en la carita de haber leído y de haber hecho preguntas a tono con su edad, naturalmente. No podemos esperar otra cosa. Y que puedan, de viva voz de la escritora, ellos, percibir esa sensación de alegría, de entusiasmo de que ha hablado con la escritora y demás. Esa es una motivación extraordinaria para los alumnos, extraordinaria. Y allí es donde empieza ese gusto por la lectura, ese deleite por la lectura. Nosotros necesitamos conquistar esa parcela de estudiantes, la escuela primaria, porque es allí donde se empieza a sembrar, valga la redundancia, siembra de lectores, a sembrarlos realmente, a echar raíces y profundas, para que ese niño lector de escuela primaria sea el futuro lector de todo lo que cae en sus manos. Ya después los gustos van cambiando. Uno le gustará la novela histórica, otro la novela sociológica, otro le gustará los ensayos. No importa. Pero al principio hay que saber cómo hacerlo. Y tú has logrado ese gancho entre esos niños y lo que tú escribes. Porque naturalmente adecuas a cada uno de esos temas que tratas, que son temas muy, muy a veces delicados, y sin embargo la manera de usar un léxico específico para ellos, para cada edad, tanto para los de primaria como para los adolescentes, los de la escuela secundaria. Y inclusive eso mismo pueden, todos nosotros nos electamos leyendo esto y cada uno pues tiene una mirada diferente y distinta, dependiendo de los adultos del acervo cultural que tengan, así mismo van a valorar lo que tú estás escribiendo. De manera que esta literatura tuya tiene algo y es un denominador común. Todos, todos de una manera u otra, van a ver una didascalia, una enseñanza, como lo dijo la profesora hace poco, hay una enseñanza y una reflexión realmente de la realidad de la vida, porque eso es importante, eso es interesante. No vivir encapsulados, no estar siempre en una zona de confort, sino que el niño se dé cuenta que la resiliencia, que es un término que no van a utilizar ellos, pero que está tan de moda entre los adultos y la juventud, la vida no es sencilla, la vida ofrece dificultades, vas a encontrar baches sobre la marcia de la vida, pero la persona tiene que adecuarse y el niño también va haciendo sus adecuaciones y eso se llama crecimiento en todas las órdenes. Y una manera de tú enseñarle justamente eso que ocurre en la niñez es precisamente a través de tus lecturas, de manera que ojalá que esto que estás haciendo esta tarde se regule sistemáticamente a lo largo del año, porque desde luego auguro que Panamá pronto, pronto, va a tener una suma de jóvenes lectores de todo tipo de literatura, que es de lo que se trata precisamente. Estás haciendo un trabajo encomiable, Rosemary, y continúa con ello. Me doy cuenta a través de los niños que se les ve esa alegría en su carita y que no tienen ninguna dificultad para sentirse porque su ilusión es hablar con la escritora, entonces de eso se trata. Mira, Norma, yo comencé con comunitario, después la secundaria, que siempre me leía, después la universidad, y después, hace siete años, digo, voy para primaria, porque hay que hacer el lector de primaria, desde la escuela, si es posible. Así es, yo creo que es... Hay una niña aquí también que está levantando la mano desde hace tiempo, mi amor, creo que el segundo nombre es Daniela Sofía, creo, participa, nada más tiene que desactivar el micrófono y hablar. Y si no, cualquier otra persona. Y los que ya terminaron de hablar pueden cerrar su micrófono porque así la grabación queda mejor. Miren, hay ocho personas en la sala de espera y entonces puede ser que se vayan para Facebook fan. Yo voy a ampliar a 300 porque yo pensé que con 100 me alcanzaban, pero no, ha sido, ha sobrepasado la cantidad. Así es que otra persona que participe, encantada, jóvenes, niños. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señora Roja Tapia, soy la maestra Heidi Macías de Alcaldería. Ay, qué bueno. Felicito a mis estudiantes que están en este conversatorio con usted. Así es. Para hacer una pequeña síntesis de recorrido de la lectura de mis estudiantes en la Escuela Unión Panamericana, son estudiantes de sexto grado. El año pasado, en quinto, leyeron Roberto por el Buen Camino. Se hicieron trabajos muy bonitos con esa novela. Este año, a distancia, estamos leyendo Niña Bella. Por eso los comentarios de nuestros estudiantes. Como educadora, quiero agradecerle porque su lenguaje es claro, sencillo, tiene buenas descripciones, les presenta imágenes a los estudiantes, y eso llama su atención. Cuando hablamos de sus novelas, ellos imaginan todo este proceso de cómo usted describe, la Caja del Seguro Social, por dar un ejemplo, cómo usted describe a doña Antonia, por qué la mamá de Sayuri tenía esta personalidad. Entonces, esos son momentos agradables, porque ellos reconocen en una novela y muchas de ellas son reales en su propio entorno, están en su vida. Acercarlos a usted los hace importantes a ello, conocer a un personaje como la escritora Rosemary Tapia, la escritora mayor leída en Panamá. Y gracias, porque los niños de primaria son eso, nuestras semillas. Así es. Maestra, muchas gracias a usted por haber sacado el tiempo hoy sábado, esto es extracurricular para usted, y haber motivado a sus estudiantes a que se conectaran. Yo cuando veo una maestra así, me acuerdo de mi madre, que yo le hice la novela Vida de Compromiso, esa maestra que vivió para sus alumnos. Y entonces yo me siento feliz de llenar esa expectativa de los jóvenes, y el lenguaje sencillo tiene una intención, hacerme entender. Los que escriben complicado tienen comentarista, no entendí nada, cerré el libro, qué pereza. Los que escribimos claro, tenemos lectores, y ahí está la diferencia. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Rosemarita Apia, soy Andrana Nui, del Centro Educativo Bilingüe del Tecal, con la maestra Marilín Villalobo. Una pregunta, ¿cuál fue su inspiración al escribir Roberto por el Buen Camino? Bueno, mira, yo llegaba al apartamento cuando vi la discusión de un menor delincuente con un taxista que no le pagaba la carrera. El taxista lo iba a golpear con una llave inglesa, y yo intercedio, ¿cómo es posible? La vida del joven cuesta un dólar, en ese tiempo la carrera era un dólar. Su libertad cuesta un dólar, y él me dice, muchas gracias. El delincuente, digo, la copotúa me salvó el bille, le salvé la vida, y no se dio cuenta. Entonces ahí comencé yo a escribir para que esos chicos delincuentes o en riesgo social retomaran el Buen Camino. Entonces yo quiero agradecerte también a todos los estudiantes del Tecal la asistencia. Todos los meses yo les voy a avisar por mis redes sociales, inscríbanse en Facebook Fan, le ponen me gusta arriba, porque ya en Facebook no tengo, tengo 800 en espera, pero pasé de 5.000, así que busquen Facebook Fan, y ahí se inscriben, o en Instagram, o en Twitter, ponen mi nombre, yo voy a avisar. Todos los meses yo voy a tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo no? Pueden ir. Una vez terminan, cierran el micrófono, y hay 14 personas esperando, y ya tengo 100, no puedo aceptarlo, pero yo voy a poner 300. Buenas. Que participen, ¿cómo no? Vayan integrándose, de una vez. Mi nombre es Luis Atencios, estudio en el Instituto RACA, de Santiago de Braguas. ¡Ay, qué bueno! RACA, ¿cómo no? Son mis lectores. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a usted para escribir El Arcoíris sobre el Pantano? El Arcoíris sobre el Pantano fue una maestra que llegó a la feria, que me dijo que ella tenía un alumno que era un genio, pero que no se comunicaba, ni tan siquiera la miraba a los ojos, desviaba la cara. Y entonces, yo me quedé con eso, yo estaba muy ocupada, la maestra se me fue, y entonces hablé con mi sobrino, Ricardo Kunis, que es maestro en Canadá, y él me dijo que él tenía un alumno con las características similares, digo, Asperger, ¿verdad? Dice, síndrome de Asperger, que es un leve autismo, y de ahí hice el estudio, hice las lecturas, las entrevistas, los niños es muy difícil entrevistar, pero una vez yo tuve un testimonio con un chico, después de escrita la novela, que yo dije que nunca le hicieran bullying a un niño con autismo, porque estos niños son genios, y que dentro de 20 años ellas iban a decir, ese gran personaje como Bill Gates, Bill Gates Asperger, se sentaba al lado de mí en la escuela, iban a sentirse orgullosos de ese compañero que es un genio, así es que esa fue la inspiración, muchas gracias, hay 16 personas de las marcas. Voy a recargar que ese libro me sacó lágrimas, sí, y me gustó mucho y me gustan sus libros, justamente cuando... cuando un libro te conmueve, cuando un libro te conmueve, te hace empático con la dificultad que pueda tener esa persona, y después ves a alguien así, y dices, él es como el personaje del arco iris, o la maestra es como Carlota, Carlota construye un puente de amor para incluir a Mario, ese alumno, con Asperger. Y sus libros también son bien inspiradores, que es lo que más me gusta. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Misiones. Saludos desde el Chitré. Ay, qué bueno, estás en Chitré ahora. Sí, vivo acá. Mi chitré. Vámonos. Buenas tardes, Rosmery. Buenas tardes, estudiantes. Quiero felicitarte primero a ti, Rosmery, por esa maravillosa labor que por años has estado haciendo. Yo en el campo de la literatura infantil, ya después pasamos también a la juvenil, adulto mayor en Piali, pero sobre todo el entusiasmo, la dedicación y el amor a la lectura que le están imprimiendo los docentes a sus alumnos. Porque los escritores como tú, que se dedican a investigar, a utilizar un lenguaje propio para ellos, no tendrían acogida ni eco si el docente no hace suya esa lectura y le imprime ese sabor al estudiante. Yo también tuve la dicha de tener docentes como las amigas que tienes tú para promover tus libros y me imprimieron desde muy niña ese sabor que se le coge a la lectura. Yo me reconozco ratoncito de biblioteca desde muy niña porque en mi pueblo en La Chorrera donde mi mamá era maestra teníamos que pasar por la biblioteca y había una señora que yo veía que todo todo el tiempo se llenaba de gente y caían con libros y yo entré y ella fui la primera niña en Chorrera que tuve carnet de de lectora en la biblioteca y mi mamá decía ¿de dónde sacaste esos libros? y yo le dije es que una señora me los prestó y me dijo que tenía que cuidarlo leerlo y que se lo llevara cuando terminaba porque ella me iba a prestar otro así mamá entendió que ella a mí me encantaba la lectura y comenzó a ser una biblioteca familiar desde allí en mi familia todo el mundo tiene biblioteca porque se volvió costumbre pero Rosmery si no tenemos en las familias de antes había una biblioteca y tenemos que rescatar eso y traerlo a las familias de ahora pero si no tenemos escritoras como tú Rosmery que son tan profesionales en el sentido de que no tocan un tema si no lo estudian no escriben por escribir ni por hacer un libro que después nadie quiere leer y eso es importante tenerlo aquí en Panamá y tenemos una hoy en tu persona 20 años escribiendo con una con una tenacidad con una disciplina muy digna de imitar con muchos y felicito como te digo no solamente por tus 20 años sino a los docentes que se han hecho eco de ese cariño con que tú escribes felicidades Rosmery a los niños encantada estoy oyendo esto y a los docentes mil felicidades Mirla yo creo que los docentes han percibido que es mutuo así es yo hija de maestra yo admiro mucho al docente y en mi presencia nadie puede hablar de un docente yo sé la dedicación de un docente yo lo viví en carne propia con mi mamá que a sus hijos ponía ayudar a los niños de lento aprendizaje para poder enseñar y a la vez compartir con sus hijos yo a los 7 años yo era tutora y le llevaba la mano a Roberto un niño era muy desaplicado pero mi mamá lo enseñó a leer y a escribir entonces de esa manera yo siento hacia el docente una admiración y un respeto que ellos perciben y por eso que he sido aceptada por ellos entonces mira yo estoy encantada con tus palabras gracias Mirla y aquí hay unos jóvenes levantando las manos vayan participando con confianza desactivan el micrófono y participan buenas tardes bueno buenas tardes profes no escritora buenas tardes buenas tardes señora Rosmerita dale oportunidad a la niña y después vas tú ok la niña que ha intentado varias veces y no ha podido inténtalo de nuevo amor bueno entonces sigue tú si la buenas tardes a todos los que estamos aquí les mando un saludo y abrazos desde el 24 de diciembre yo me llamo Angie Montoya del centro educativo Miguel Cérez Cordero Nuevo Tocumen ¿en qué? señora Rosmerita Pia ¿en qué grado estás? a mí me gustan muchos libros desde chiquitita pues yo leía diferentes libros el año pasado en séptimo grado tuve la oportunidad de leer ciertos libros de usted y me encantaron tuve un aprendizaje maravilloso ya que sus libros inspiran a los jóvenes dan aprendizaje y reflexión porque si veo los libros los leo siento como si yo misma los estuviera viviendo son historias que se ven diariamente historias bellísimas que dan mucho aprendizaje a los jóvenes actualmente tengo varios libros de usted que me gustaron mucho pero ahí me gustaría saber ¿qué le inspiró para escribir Camino y Encuentro un libro que a mí me gustó mucho que fue Camino y Encuentro esa fue mi pregunta donde había una represión selectiva porque todo el mundo sabía donde vivía determinada persona donde vivía la otra y era una persecución personal entonces yo quise contar esa historia y entonces la intuición de la protagonista esa es una novela autobiográfica y fue la promesa bueno el joven que iba a participar y le dio oportunidad a la chica que participe bueno buenas tardes aquí de octavo grado P desde el Instituto Panamericano bueno mi pregunta es ¿cuál fue el primer libro que le impactó y cómo y por qué le impactó? sí el primer libro que yo leí que prácticamente no solo me impactó me afectó fue Los Miserables de Víctor Hugo porque yo sí leía cuentos de niños yo tenía como un 10 años y yo lo tomé de la mesita de noche de mi papá era un libro inmenso pero a mí me encantó pero un libro bien duro con un tema social lacerante entonces muy bien escrito por Víctor Hugo esa fue la primera lectura y mi mamá decía que esa no era lectura para una niña y mi papá decía si lo entiende lo puede leer así es que a mí nunca me dijeron ese libro no es para usted estaba abierta todas las lecturas y si mi papá si lo entiende bien y si no lo entiende no importa que lo lea hay 14 personas en la sala de espera y no los puedo aceptar porque ya tengo 100 pero bueno vamos a ver ahí se van van buenas mi nombre es Daniel Ayala y quiero contar cómo me empezó a gustar leer a mí me empezó yo antes no leía no me gustaba leer pero cuando mi tía empecé a leer con mi tía y la maestra y libros de usted me empezaron a gustar de ahí fui leyendo más y más y me encantó leer me alegra mucho sigue leyendo buenas tardes mi nombre es Maito Rodríguez le presento a la Escuela Unión Panamical mi siguiente pregunta es ¿qué le inspiró escribir la novela Mi Niña Bella? perdón ¿cuál es la pregunta de Miña Bella que no la capté? ¿qué le inspiró escribir mi novela Miña Bella? la situación de desempleo que había en ese momento porque había un cambio de gobierno entonces aquí hay en la sala de espera pero no sé imagínate que hay más bueno hay que vayan entrando poco a poco y si no en Facebook fan sí entonces fue la situación imperante mucho desempleo las familias se quedaban sin recursos y ese fue el detonante para crear Miña Bella el próximo participante vamos rapidito ya llevamos una hora ya ha estado muy bien el conversatorio hola hola buenas tardes mi nombre es Ricardo Polanco estoy en la escuela San José de San Bernardino mi maestra se llama Yetmari Gaitana Batista y mi pregunta es ¿cuál de todos los capítulos de Roberto por el buen camino cuál fue el que más le gustó? mira para mí el más importante Roberto por el buen camino es cuando María Cristina va a cobrar venganza y sale un niño desnudo de seis años que es el simbolismo este la indefensión un niño indefenso el niño nace bueno el entorno lo corrompe entonces yo dije si una persona va a tomar venganza ¿qué le haría desistir? y me llega la figura de un niño a mi mente por eso que yo puse que el niño sale desnudo a orinar y ella cuando ve ese niño se da cuenta lo que iba a hacer y rectifica y en la segunda parte Jaime que es ese niño de seis años es uno de los personajes principales de 20 años después la continuación de Roberto por el buen camino buena pregunta vamos a la próxima hola si dígame buenas tardes señor le he hablado esta mojita de la Universidad Tecnológica de Panamá de la carrera de Comunicación Ejecutiva Bilingüe mi pregunta es ¿qué tipo de actividades usted realiza cuando usted llega a tener un bloqueo de escritora? bueno te voy a decir clara yo no he tenido bloqueos de escritora y te voy a decir nunca me he enfrentado a ese síndrome que llaman de la página en blanco porque una vez tiene que tener el tema claro una vez que yo tengo el tema claro yo hago una investigación hago entrevistas lectura de ensayo entonces cuando tienes todo ese material las ideas fluyen y yo gracias a Dios no he tenido el bloqueo del escritor por eso mismo porque yo me documento sobre el tema sobre los personajes hago la ficha de los personajes hago un esquema estructural de esa manera yo voy guiando la trama de mi novela muy buena pregunta muchas gracias buenas participa participa bueno si dime has tratado de participar y no has podido pero dime que ahora ya estás mi nombre David soy de alcaldedilla el colegio unión para americana y mi maestra se llama Heidi Macías y tengo el gusto de preguntarle esta pregunta que a usted que se inspiró a ponerle el nombre a la novela de Niña Bella bueno una amiga me dijo que le pusiera niña bonita que era más poético y yo le dije no puedo porque en el barrio no usan la palabra bonita bonita la usan los españoles y la persona de cierto nivel de estudio en el barrio le dicen cómo está bella entonces el adjetivo que usan ellos en el barrio es bella por eso se llama Niña Bella aunque Niña Bonita era más poética buenas tardes mi nombre es Briella Contreras del quinto A de la escuela San José de Bernardino y mi pregunta es qué sentimiento usted tuvo al escribir Roberto por el buen camino y cada vez que escribía cada capítulo que le hacía pensar bueno yo te voy a decir una cosa Roberto por el buen camino fue la novela en esa época que más me dolió a mi escribir sobre todo por la muerte de Tuti después comprendí que el mensaje de la novela Roberto por el buen camino es el crimen no paga y yo prefiero que muera Roberto en la novela y que se salve el chico del barrio porque se dé cuenta comprenda que se juega la vida cada vez que él asalta a una persona o lo puede matar la policía o la misma persona para defenderse entonces que no tomen ese sendero del crimen de la delincuencia porque se juegan la vida muchas gracias bueno sí muy buenas tardes doctora mi nombre es José Ismael Cruz de la provincia de Los Santos del distrito de las tablas soy estudiante del primer año de la licenciatura en matemáticas estudiante de la profesora Delfina Nieto esta es mi segunda carrera cuando estudié turismo esto nos puso a leer Roberto por el buen camino déjeme decirle que que hay muchos Robertos por el buen camino acá en el distrito de las tablas y de verdad esto una obra que pone a uno a pensar doctora pone a uno a meditar hay muchos jóvenes que necesitan esa mano ese aliento esa persona que los ayude para salir de ese círculo vicioso y de verdad esto una de las cosas que más motiva es la educación y en parte esto la lectura ayuda bastante así es que de mi parte desde la tierra desde tres veces presidente Belisario Porras le mando un afectuoso saludo y mis respetos tiene un fans un admirador bastante y Dios primero quiero leer todas sus obras y las que vengan bendiciones como no Roberto por ahora te recomiendo la que está atrás de mí con mi fondo de pantalla 20 años después que es la continuación de Roberto Por el Buen Camino y me alegra mucho que la gente de mi tierra se conecte ese es el semestral de nosotros doctora así es ese es el semestral tenemos que leerla ya la tenemos se agotaron acá en Chitre y en Los Santos pero entonces yo voy a comunicarme con el vendedor de provincias centrales en allí en Camaño para que surta todos los sitios de Vesta así que yo me encargo de eso con mucho gusto muchas gracias doctora bendiciones encantada el próximo participante no dejen espacio acuérdense que ya llevamos una hora y siete minutos así es que aquí veo los participantes aquí estoy admitiendo a uno admitiendo a otro porque hay gente que se le ha caído como a tres personas se le cayó la señal yo estoy admitiendo a otro bueno recuerden todos si se les cae la señal pueden seguir viéndola por Facebook fan y cuando entren a la página me gusta arriba así es que vamos a ver participantes de una vez pueden participar adelante jóvenes aprovechen la oportunidad de preguntarle a su escritor hay unos que han escrito chat pero esos chat aquí hay una de Cristel que dice pero que participen entonces aquí hay mucho chat pero que participen porque esto va a ser grabado y lo voy a publicar en todas mis redes sociales entonces no tengo tiempo ahora de ver los chat vayan participando hay 15 personas en la sala de espera pero yo hago así hola hola sí adelante adelante participen acuérdense de desactivar el teléfono activen el audio el micrófono entonces de esa manera yo estoy admitiendo otras personas porque hay unas que se les cayó y no podemos desperdiciar aquí absolutamente ningún empujo buenas tardes buenas tardes soy Ricardo Castillo estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá la profesora Zaya Sansón nos dio a mí y a muchos estudiantes la oportunidad de participar en la pregunta es la siguiente bienvenido tengo que activar la cámara tiene que activar la cámara sí para que se vea ok usted mencionó que los domingos usted lee poesía ¿verdad? ¿a usted le gusta? ¿qué tipo de poesía usted lee y cuál recomendaría? bueno yo leo poesías desde los tiempos pasados hasta la poesía contemporánea de los poetas contemporáneos te puedo recomendar a dos Salvador Medina Aura Méndez de Canova 3 y a Porfirio Salazar son poetas increíblemente buenos y entonces las otras tú puedes buscar a Neruda a todo inclusive Borges tiene poesía buscarlos en el internet muchas gracias como no gracias a ti saludos que participen entonces aquí dice ver a los estoy viendo aquí los que están en la sala que participen rápidamente estoy admitiendo a otros aquí a Gretel participen no dejen espacios vacíos activen la cámara y micrófono y participen participen muy buenas tardes señora Rosmarie mi nombre es Tania Alicia Jarris González soy del Instituto San José de Bernardino el grado quinto A y mi pregunta es ¿cuál fue su modelo a seguir? bueno yo te digo que mi inspiración para ser escritora fue mi profesor de español de tercer año Roberto Carrizo me hizo amar la literatura yo recuerdo cuando él nos enseñaba el análisis literario y entonces en esa enseñanza de él de todos los recursos los movimientos literarios yo sentí una verdadera pasión con la literatura y yo me dije para mí mismo yo voy a ser escritora él va todos los años a la feria del libro a visitarlo y yo cada vez que lo veo dio gracias a este profesor abnegado competente y que amaba las letras yo hoy soy escritora gracias por su respuesta bendiciones como no amén igualmente aquí está Daniela Sofía que está levantando la mano desactiva de una vez cámara y todo y entonces participa y si no cualquier otra de las personas que aquí estoy admitiendo otras personas porque aquí está poniéndose esa idea es que te voy a decir estaba lleno con 100 hay algunos que se les cayó la señal aquí me pusieron un chat se cayó la señal pero yo no sé si Zayda logró entrar Zayda para ver si desactivas el audio aquí estoy aquí estoy hola Norma si Zayda no se ve bien la pantalla hay algo ahí que molesta para que hagas tu participación ok ahí yo vi un fondo precioso y una niña bella no sé parece ser que hemos perdido contacto con Zayda hay alguien que está molestándole el sonido silencio el micrófono Zayda lograste ya desactivar cámara y micrófono estoy tratando ya 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 nada más falta la cámara Zayda ya el micrófono lo tiene falta la cámara acuérdate que está al ladito del micrófono y que está Bueno, si Saida no, que participe otro mientras Saida logra desactivar el micrófono. Que participen los... Aquí hay una Angie que dice que su internet no es muy buena. ¿Puedes verlo por Facebook, Fan? Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Líctor Reina. Voy en el Centro B de la Escuela Unión Panamericana con la maestra Jair Martínez. No tienes la cámara activada. ¿Por qué no activaste la cámara? Activa la cámara, amor. Voy en el Centro B de la maestra Jair Martínez. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer los personajes de Niña Bella? Bueno, los personajes de Niña Bella tienen que ver con la historia. Tú buscas el tema, qué vas a contar. De repente ahí van surgiendo los personajes. Para mí el personaje principal de Niña Bella son dos. La Niña Bella y su abuela, que rebuca a la familia. La Niña Bella, que es una niña que nunca se quejó cuando cayó en una situación de pobreza. Y Doña Antonia rebuca a la familia. Muchas gracias por tu pregunta. La próxima... Bueno, la próxima. Zayda no ha logrado activar el audio. Bueno, seguimos. Gracias. Hay un desconocido, pero no se preocupen con ese desconocido. Que donde se intente hacer algo indebido, yo desde acá le disparo un cocurrón. Él puede verlo. Puede verlo si está desconocido, a lo mejor no ha... Lo que pasa es que hay gente que no inscribe su teléfono en la cuenta de Zoom. Entonces, pero no importa. Todos pueden ver el conversatorio. Entonces, el próximo participante que active de una vez el comentario. Buenas tardes, escritora. Que Dios me la bendiga. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde tan amena con usted. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Como no, profesora Marisol, encantada. Un fuerte abrazo y cuando quiera hacemos un conversatorio para sus estudiantes. Muchas gracias. A la orden siempre. Que se active el próximo participante para que la grabación quede fluida. Yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. ¿Cuál ha sido el libro que más le ha costado escribir? La raíz de la hoguera. Te voy a explicar por qué. Tiene dos hilos narrativos. Uno en el medievo, la edad media, y la otra edad, el tiempo actual. Bueno, armonizar esos dos tiempos narrativos me costó mucho trabajo. Pero yo dejaba la novela, seguía con otras, retornaba la novela porque yo nunca decido. Puedo tomar tantas trevas, pero no decido. Y cuando terminé la raíz de la hoguera, para mí fue como tomar una maestría. Porque a partir de ese momento, yo no tuve dificultad. Después me pidieron que continuara la historia y en el crepitar de la hoguera me fluyó todo con mucha naturalidad. Muchas gracias, Gretchen. Gracias a ustedes. Me encanta tu fondo de pantalla. Gracias. Bueno, ya aquí estamos. Que el próximo participante desactive el micrófono y la cámara y haga la pregunta o el comentario. Pueden hacer comentarios también. O saludos, como quieran. Buenas tardes. Autora, la Meritavia. La pregunta... Autora, perdón. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? Que le impidió ser autora. Escritora, mi profesor de español, yo le expliqué antes, a lo mejor no había entrado, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. La próxima pregunta... Activen micrófono y cámara, ya sea en la pregunta o el comentario. La camarita está a tu izquierda, está el micrófono y de segundo la camarita. Le das un toquecito y lo desactivas. Yo en tecnología soy millenial. Yo puedo hacer competencia con los niños y los jóvenes. Aquí dice que dos participantes levantaron las manos. Aquí vaya primero uno, aquí está Chrisley y después el otro. Vayan, ustedes mismos pónganse el orden. Sí, buenas tardes, Chrisley Rodríguez del Colegio Instituto Panamericano. Mis profesoras son Fátima Costa y Marisol Bernal. Y yo quisiera saber cuál es el libro que más ha tomado tiempo en escribir. La raíz de Loguera. El que fue más difícil, fue año y medio, los demás yo los escribo en nueve meses. Recuerden que yo escribo todos los días. Hay gente que dice cinco años porque ni febrero nada más. En enero escribieron una hora, en febrero no porque es los carnavales. En marzo dicen, qué calor, abril me voy para la playa, mayo está lloviendo. Así no van a terminar ningún libro. Hay que tener compromiso y una disciplina bien establecida. Entonces el próximo participante. Aquí hay unos chats que yo no tengo tiempo de ver. Un abrazo a todos, pero no puedo porque tengo que contestar al que participa. Adelante. Romero, 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 y hay alumnos en espera para entrar. Sí, así, sí. Pero déjame ver, a veces no hay capacidad, déjame ver. Ajá, aquí tienes alumnos de la... Hola. Diego. De la UDI también. Déjame ver. Zayda, ¿lograste desbloquear la cámara? No sé qué está pasando. Espérate, para ver, acá lo que estoy viendo es en participante para ver. Voy a achicarlos aquí, que como son tantos, estoy buscando a los que tengo que admitir, porque hay pocos cupos, pero... Me estoy yendo al principio para ver si hay algunos por ahí que admitir. Un saludo para Dalis y Dennis, que están conectadas. Entonces, estoy yéndome al final para ver los que están por admitir, pero entre tanta gente no los he visto. Bueno, que sigan participando los lectores, mientras tanto yo busco acá los que hay que admitir. Qué raro, porque el programa me anuncia. Sala de espera, aquí hay uno. Pero puso mensaje. Así lo podemos. En sala de espera nada más tengo uno que puso mensaje. Admitir. Aquí ya admití a Hannah. Sala de espera. Participe la siguiente persona que quiera hacer comentarios hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, Fátima. La profesora Fátima Costa de IPA David, para mí es un honor compartir con usted en esta tarde en compañía de mis estudiantes. Gracias por ese aporte y por ese gran legado que usted ha dado a la literatura panameña, definitivamente una de las escritoras más leídas. Felicidades por estos 20 años, por estos 20 años, dando, dando aportes a las letras, a la literatura de nuestro país. Gracias. Profesora Fátima, le voy a decir todos los meses, díganle a sus estudiantes que se inscriban en mi Facebook fan, porque ahí tengo mucha más capacidad. Todos los meses yo voy a tener este encuentro, y lo que me encanta de este encuentro es que los lectores del interior tienen la capacidad de tener ese contacto a la distancia de un clic, y ahí está su escritora. Para preguntarle bien el examen, antes del examen, no entendieron esto, quieren aclarar este concepto, yo lo hago con mucho gusto. Gracias. Así es que encantada, profesora. Es más, voy a tener que comprar un Facebook, porque yo lo tengo indefinido, pero de 100, voy a tener que comprarlo de 300, porque hubo gente que se quedó en la sala de espera, pero va simultáneo con Facebook fan, se está transmitiendo en vivo. Adelante, el próximo que quiera hacer un comentario. Buenas tardes, mi nombre es Yalel Torres, represento al Escuela San José de Bernardino, maestra Yegmari Gaitán de Batista de Quinto A. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor experiencia como escritora? Bueno, para mí la experiencia más gratificante es cuando yo veo a un niño bello como tú, que es escritora. Para mí eso me llena de alegría, porque me doy cuenta que no he harado en el desierto, sino que sembré en tierra fértil. Y que ustedes van a ser buenísimos lectores y van a ser que toda su familia. El Colegio San José de Bernardino hizo un conversatorio con sus padres, 39 estudiantes y 39 padres de familia, sea la mamá, el papá o la abuelita. Y todos preguntaron. Que la familia lea unida, eso para mí es una gran alegría y me llena de satisfacción. Así que esa es mi experiencia. Gracias. Gracias y bendiciones. Como no, amén, igualmente. El próximo participante de una vez que se vayan activando, que nos falta media hora todavía. Este ha sido un encuentro largo y muy gratificante, porque más de 100 personas, había 100 y 17 en sala de espera. Así es que vamos a ver el próximo mes cómo nos va y si tenemos que aumentar la cantidad de participantes, yo lo aumento. El próximo participante. El próximo participante, antes vi aquí en participante a alguien levantando la mano. que participen, que no dejen huecos. Hola. Hola. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, licenciada? Le habla la profesora Elvia, del Instituto Comercial Panamá. No, no, mi querida amiga Elvia. No, bueno, para mí es muy grato realmente tenerla siempre en el colegio y ahora a través de la manera virtual. Yo sé que usted es innovadora, porque realmente para nosotros esto es nuevo, pero usted ya está incursionando en esto desde hace mucho rato. La verdad es que no puedo dejar de agradecerle todo el bien que usted le ha hecho a la literatura, a la literatura panameña. Así que mis saludos afectuosos y ahora que usted dice, estaba hablando de La Raíz de la Hoguera, realmente es mi obra favorita. Nunca había descubierto que me gustaban mucho las obras misteriosas, porque yo sentía que esa no era mi inclinación, pero esa es una de las obras que a mí más me llega, ¿no? Los muchachos también cuando la analizamos les gusta muchísimo. Y mis nietas están acompañándome aquí y me dicen que quieren dramatizar una obra panameña. Entonces estábamos tratando de buscar cuál obra panameña usted nos recomienda de las suyas que se pueda dramatizar. No sé si Niña Bella o... ¿Qué edad tienen las nietas? Bueno, ella tiene que dramatizarla en décimo, décimo grado. Niña Bella, Niña Bella. Niña Bella, ajá, para dramatizar. Sí, profesora Elvia, yo siento un gran cariño por el Comercial Panamá. Fue el primer colegio que yo fui. Mi alma mate de Chifres José Daniel Crespo y en Panamá, el Comercial Panamá. Yo tenía dos novelas nada más cuando me invitaron ustedes. Así es que... Y ahí está el profesor Héctor Ábrego, mi sobrino. Y entonces todos los profesores siempre me han recibido con mucho cariño. Seguimos recibiendo con mucho cariño. Y tenemos dos alma mater, coincidimos en las dos alma mater. El colegio José Daniel Crespo, que también fue para mí, es mi alma mater. Y el colegio, el Instituto Comercial, que tengo más de 26 años ya de trabajar allí. Así que será bienvenida como siempre. Sí, profesor. Algunos de mis estudiantes están por ahí. Qué bueno. Yo inicié los videoconversatorios hace 13 años. Así que llevo ese adelante. Para mí no ha sido un trauma. Todo lo contrario. Porque así puedo abarcar más cantidad de personas y de todos los lugares. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Cómo no, amigo. Bendiciones para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones para usted también. Ay, qué bello. Gracias. Bueno, el próximo participante ya de una vez se incorpora. Terminó uno, que siga el otro. Porque ya tenemos más de hora y media. Así es que ya... Buenas. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Un gusto poder conocer a una excepcional escritora como usted. Soy un estudiante del Instituto Panamericano David de Chiriquí. Y quería... Estaba interesado en preguntarle, ¿cuál sería la obra fuera de la raíz de la hoguera? ¿Vendría siendo la obra literaria que más marcó su carrera así? Vida de compromiso. La historia de mi madre. Maestra de primer grado por 30 años. Esa novela yo la quería escribir desde el principio. Pero yo quería tener toda la capacidad técnica literaria para hacer mi mejor obra. Y esa es mi obra preferida. La raíz... La vida de compromiso. La raíz fue muy complicada. La vida de compromiso toca sentimientos muy profundos. Y en una vida sencilla, de una maestra, están todos los sentimientos de amor, solidaridad, perdón, compromiso con una sociedad justa. Todo eso está en vida de compromiso. Mi novela favorita. Muchas gracias. Como no, gracias a ti. Buenas tardes, escritora Rosmery Tapia. Es un placer conocerla. Yo quería comentar acerca de... Roberto por el buen camino. De hecho, cuando usted estuvo... Yo soy del Instituto Panamericano David. Mis profesoras son Fátima Costa y Marisol Bernal. Cuando usted vino aquí, usted logró firmar esta novela. Y quería comentarle que esta obra literaria en lo personal se me hace... Muchos problemas sociales y situaciones que aquí en particular, en Panamá, se dan. Pero desde otro punto de vista, en donde nosotros podemos ver que este personaje, que es real, merece segundas oportunidades y uno logra captar esa esencia y uno hasta logra empatizar con este personaje, que es real y que nosotros, pues, podemos ver que aquí se dan muchos de estos casos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted logra crear un personaje que logre atraer tanto la atención del lector que uno hasta llegue a ponerse en su posición y logre como empatizar con él? Es muy buena pregunta y te voy a decir, yo entro en la novela. Cuando tú estás leyendo Roberto y viene el asalto al cajero y los meten en el carro, tú sientes que vas en el carro. Si el escritor logra entrar en los personajes, lo va a hacer el lector. Y tú vas a sentir que tú tienes la obligación de hacer que ese mundo de esos chicos sin oportunidades sea mejor. Muchos les duele la muerte de Tuti. Yo me acuerdo que un chico se lo prestó al jefe de una pandilla y él dijo, nosotros morimos jóvenes. Nuestra vida de crímenes nos lleva a la muerte. Pero hay algo que yo le perdono a la escritora por todo lo que escribió ahí. ¿Qué hace que quieran a Tuti? Y la gente llora la muerte de Tuti. Entonces eso significa, eso significa que la persona entra en la novela. Y cuando el escritor lo hace, ten la seguridad que el lector se va a sentir empático con cada uno de los personajes. Aquí acaba de entrar mi amiga Isabel Méndez. Un saludo. Así es que vamos a ver. Es muy buena pregunta la de la joven. Mucha sensibilidad social. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Victoria Zapata. Victoria, te felicito. Muy buena reflexión. Gracias. Bueno, el siguiente participante que siga, no dejen espacio. Buenas tardes. Bueno, dime, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Georgina Linares, aquí está entrando Georgina. Vamos a ver si ella participa. Participa, amor, que hay varias personas pendientes por participar. Quiero hacer un comentario. La parte en que matan a Tuti, en Roberto por el Nuevo el Camino, no me gustó, la verdad. Porque una persona que quería cambiar de vida, que quería ser buena persona. Bueno, te voy a explicar porque yo prefiero que muera en la novela Tuti y que se salve tal vez un vecino tuyo, que quiere meterse en la pandilla. Y cuando lee la novela dice, no, por ninguna razón voy a incursionar en el mundo del crimen porque me pueden matar. Ese mensaje es el crimen, no paga. Y recuerda que la muerte de Tuti es redentora, porque cuando él va muriendo le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, él piensa en otro. Y Tuti vive para siempre en la Fundación Roberto por el Nuevo el Camino. Esa es la huella que él deja, el ejemplo. Tienes que leer la segunda parte para que te des cuenta. Ya había Georgina, Isabel, cualquiera que quiera participar, vamos a hacerlo de seguido para que no queden espacio. Buenas. Buenas, sí, dime. Buenas tardes, mi nombre es Emiglio Rodolfo Flex Sánchez. Represento al sexto A de la Escuela Unión Panamericana, de la maestra Todolinda Morales. Y mi pregunta es, ¿por qué Miranda no... No te escuché la pregunta de Miranda. Dime la pregunta de Miranda cuál es. Sí, es que ¿por qué Miranda no se lleva bien con Sayuri? Sí. ¿Y por qué el papá sí? Mira, Miranda era una mujer que cambia. Y acuérdate que Doña Antonia la hace cambiar. Era una mujer frívola que solo le interesaba el lujo y el glamour. Doña Antonia la hace cambiar. Y una vez que ella cambia, ella se integra, ama a su familia y se convierte en una buena madre. Esa es la respuesta. La siguiente persona que participe, por favor, que nos dejen... A la orden. Tienes que activar el micrófono. La nena que está... Heidi, activa el micrófono que está a tu izquierda. Una pregunta. ¿Qué consejo le puede brindar a un joven que desea ser escritor en Panamá? ¿Qué consejo le puede brindar Rosemary Tapia? Bueno, en primera instancia que lea y lea y lea incansablemente. Una vez que lea, hay libros de creación literaria. Yo en mi página web www.rosetapia.com tengo tutoriales y recomiendo libros. Pero lo más importante para él en estos momentos es no descuidar su actividad académica. Eso lo tiene que hacer en los tiempos libres y en vacaciones. Porque la prioridad de él es salir adelante en su colegio o en su escuela. Una vez que tenga un tiempo libre, entonces puede hacer las lecturas, ver los videos e irse autoformando. Después puede conseguir, a través del IFARU, del Ministerio de Cultura, los seminarios que ellos dan. Pero la prioridad de él, siendo estudiante, es su colegio. Lo demás puede esperar. Eso no significa que abandone sus sueños. Yo quise ser escritora desde los 10 años. Entonces, en los tiempos libres, que lea mucho. Y que vaya aprendiendo creación literaria. La próxima participación de una vez, activen cámara y micrófono. Recuerden, para que salgan bien bellos en el video. Acuérdense de... Participen... No dejen... Andrea, Andrea quiere... No sé qué oye, Marlene. No, Andrea. Andrea quiere hablar. Andrea Mere. Pero dile que participe, que desactive el micrófono y de una vez venga y ya. Y participe. Georgina Linares. Hola, Robert. Mil visitantes. Me encanta el lío para adentrar este Zoom en este taller tuyo. Por definitiva, entre la entrada, es muy difícil. Quiero que pases. Quiero felicitarte y principalmente felicitar a todos esos jóvenes que están leyendo. Es que están leyendo obras. Roberto, por el camino definitivamente que ha marcado un toque en este país. Principalmente, recuerda, en la época que tuve con jóvenes, convicto con ley en el centro de custodia y cumplimiento. Armamos un círculo de lectura justamente con ese libro. Y digo una cosa, a estas lecturas, 20 años después, puedo decir que muchísimos de esos jóvenes cambiaron su vida y las cambiaron de forma positiva. Y la verdad que yo me siento tan orgullosa, primeramente, de conocer a la escritora, pero a par de todo eso, de conocer ese espíritu bondoso que hay en ti, en la escritora Merita. Te quiero muchísimo y la verdad es que felicito a todos los jóvenes que están leyendo. Porque es importante. La vida está, la vida nos, el ambiente que nos rodea es lleno de malos ejemplos de los jóvenes. No son cosas falsas las que van a facilitar la vida. Hay prepararse, hay luchar, hay salir adelante. Y Roberto, por el buen vino, te gusta el té. Ese ejemplo, que el que va por el camino fácil, la larga, si le termina mal. Así es que, te felicito muchísimo, Mary. Tengo problemas con la concibilidad, pero voy a estar contigo. Mi testimonio respecto a esta obra, porque definitivamente, muchísimos muchachos que tú conociste cuando me acompañaste a los centros, por círculos de cultura, han enviado su vida de manera positiva. Y siento orgullosa, orgullosa, y lo de todo que son. Corazote que te quiero un montón. Y mil versiones de ti y tu casa. Gracias, Georgina. Yo me acuerdo de todas las actividades que hicimos juntas. Y recuerdo cuando tú presentaste Los Ángeles del Olvido que te pusiste pollera. Me acuerdo de todo. Son experiencias muy bellas. Un fuerte abrazo. Adelante la persona que quiera. Mire, aquí un joven hizo una recomendación y creo que es acertada. Que no manden chat. Que no manden chat porque distraen. Para la próxima yo voy a desconectar los chats. Porque participen. Atrévanse a participar si yo los recibo con mucho cariño. Adelante el siguiente. Buenas tardes, escritora Rosmeri Tapia. Primero que nada quiero decirle que estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que la conozco de esta manera y puedo escuchar todas sus ideas sobre toda su trayectoria artística. Por promover la lectura en nuestro país, que es algo que la verdad se está perdiendo mucho en la juventud. Quiero felicitarla por enorgullecer a nuestro país y por todas esas críticas, tanto sociales y constructivas que usted da en todas sus obras. Y siento mucha curiosidad sobre de dónde le nació ese deseo por ser escritora. Bueno, el deseo, como yo lo dije, por el profesor Carrizo. Pero esa misión de servicio viene de mi familia, de mi madre. Todas en la familia somos así. Mi mamá decía que el que no le sirve a los demás no sirve para nada. Entonces, esa misión de servicio, porque el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho de esta vida. O sea, tú no estás aquí por gusto. Tú es una de tus misiones, la misión del servicio y de ayudar a los demás. Y a través de la lectura, haciéndolos tomar conciencia, esos chicos cambian de vida. Y en ese cambio de vida salvamos muchas vidas que han podido quedar en manos de esos delincuentes. Entonces, por eso es tan importante la novela Roberto por El Buen Camino y ahora su continuación 20 años después. Entonces, nos faltan unos minutitos. Si alguien no ha participado, que participe. Aquí hay gente que no había podido entrar, está entrando ahora. Pueden participar directamente. Todas las personas. Escritora. Sí. ¿Puedo participar otra vez? Sí, cómo no. Bueno, con la maestra y el Mari hemos leído tres novelas, que es Niña Bella, Vida de Compromiso y Roberto por el Buen Camino. Las tres me gustaron, pero la que más me impactó fue Roberto por el Buen Camino, porque la Fundación salva a muchos muchachos que están en pandilla y en drogas. Mira, yo te felicito, te expresas muy bien, pero imagínate, en lo que va del año ya los niños de quinto grado han leído tres novelas, son maravillosos. Gracias a la profesora Yermal Iraitán de Batista. Un abrazo. Que si va a la próxima persona, vamos a ver quién, en los últimos minutitos, quién participa, después voy a editar el video y va a estar, no va a estar muy editado, no quiero que se pierda nada. Y entonces ustedes lo podrán ver por mis redes sociales y mi canal de YouTube. Y si tienen canal, cuenten YouTube, se inscriben al canal. Buenas tardes, escritora. Le habla Josué Valdez, estudiante del Instituto Panamericano de David, estudiante de la profesora Marisol Bernal y Fátima Costa. Mi pregunta era que si alguna vez usted ha escrito... No se oyó la pregunta, repítela. Ah, que si alguna vez usted ha escrito alguna obra y no la ha publicado, ya sea por cualquier motivo. No, yo puedo tenerla en espera porque yo trabajo adelantado, ya tengo la del próximo año, estoy escribiendo la del otro año. Entonces, pero yo una vez termino una novela, ya queda en lista de espera para ser publicado. Muy buena pregunta también. Buenas tardes. Ah, bueno, que hable. Dígame, dígame, mi amor. La que entró, que hable, que hable, que tenemos tiempo. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, primero que todo, felicidades por los mensajes que hay en sus obras. De verdad que conmueven mucho. Y la crítica social, yo creo que es tan necesaria en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Pero quería consultarle acerca de su experiencia en el proceso de escritura. ¿Cómo llega la idea y cómo usted la va formando y va tomando cuerpo hasta que se forman las obras que usted nos presenta? Sí, el proceso es el siguiente. Primero hay lo que yo llamo el deconante. Te voy a decir, por lo menos en un grito desde el silencio, la novela de bullying, el oscuro abismo del bullying. Yo paso, iba caminando por vía Benetton y veo un bus colegial, tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo pongo orden desde la acera. Cada uno a su puesto se encuentran a su mamá en la calle. Cuando el niño se incorpora, tenía todos los lentes torcidos y el niño me hizo así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Y yo supe que tenía que tocar el tema del bullying. Entonces comencé a leer ensayos, a hacer entrevistas, no solo a los acosadores, a las víctimas, sino a los acosadores, a los padres que muchas veces no se dan cuenta. Y entonces, de esa manera, yo voy formando, hago los personajes, hago la estructura y entonces la lista de los episodios, la acción de cada episodio, hago un esquema estructural. Y así después termino la obra. Gracias. Buena pregunta. Esa es pregunta de escritora. Adelante, la próxima intervención. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Guerra, del Instituto Panamericano David. Mis profesoras son la profesora Fátima Costa y la profesora Marisol Bernal. Mis preguntas son las siguientes. Cuando a usted le llega la idea para hacer un libro, ¿usted los detalles le llegan mientras está escribiendo o ya la tiene planeada? No, yo me llega la cuestión y comienzo a estructurar la novela. Comienzo a crear como idea suelta, como lluvia de ideas. Y después hago la estructura de la novela. Acuérdate, tengo que hacer lecturas, tengo que hacer investigaciones, tengo que conformar los personajes. Todo eso es un proceso bien completo. La siguiente pregunta era que si usted al terminar una obra, ¿usted ha cambiado el final, ya sea porque no le convence o porque no transmite el mensaje que usted quiera decir? Inclusive cambió el final después en la continuación. Porque me dolió tanto el final de la raíz de la hoguera que yo dije esto no puede ser. Entonces yo en la continuación digo que engañaron a la persona para traerla de vuelta a Italia para que hiciera la alquimia del oro y que la amiga no había muerto. Todo eso se puede hacer en literatura. En la vida real no podemos, pero en la literatura sí. Cómo no, la siguiente pregunta o comentario. Tenemos ocho minutos que vamos a aprovecharlos muy bien. A mí me gustaría preguntar una cosa más en base a lo que dijo. ¿Qué, como escritora, qué siente usted al crear un personaje? Y bueno, me imagino que uno les toma cariño porque uno los forma y conoce cómo son. Entonces, cuando toca un momento de ponerles algo duro o incluso herirlos o matarlos, ¿cómo es eso para usted? Es muy duro. Es en Roberto por el buen camino. Cuando yo escribí, mataron a Tuti, yo suspendí tres días la escritura. Digo, esto no puede ser. Trataba de revivirlo. Después comprendí que en la muerte de Tuti estaba el mensaje. Y entonces, tú no paga. Y entonces, de esa manera, yo dije, yo voy a hacer que la muerte de Tuti haga reflexionar a los chicos en riesgo social. Entonces, tú haces un personaje y en cierta forma ese personaje es tu mismo. Muchas veces el personaje eres tú. Porque se parecen muchas cosas a ti. Y entonces, le pasan cosas que a ti no te ha pasado, pero que tú las sientes. Entonces, es un proceso complejo que a medida que te adentras en la creación literaria, lo vas comprendiendo. Pero tú vas a ser escritora. La próxima pregunta, ya tenemos... En Niña Bella, es de Doña Antonia. Líder no solo en la familia de su hijo, sino que líder en la estructura de la educación. ¿Se necesitan muchas mujeres como Doña Antonia para cambiar la educación? Se necesitan. Se necesitan, a pesar de que ella tenía una baja escolaridad. Era una mujer que se había autoformado. Lo que llamamos autodidacta. Y entonces, ella sabía de todo. Y vivía constantemente estudiando. Ya a los 70 años aprende la tecnología y le da un ejemplo de vida al hijo. Que se creía que estaba viejo para la tecnología. Doña Antonia representa la innovación de las personas adultas que se niegan a quedarse rezagadas. Yo admiro muchísimo el personaje de Doña Antonia. La próxima pregunta. Bueno, en verdad, Buenas tardes. Quisiera agradecerte la invitación, Romer, y gracias. Gracias, en verdad que estos tipos de encuentros permiten que cada uno de los escritores o las personas que tienen ese hábito de la lectura, que es lo que le permite expresarse mejor, utilizar palabras adecuadas, redactar mejor, porque precisamente hacia allá lleva ese hábito. Agradecerte por esas gentilezas que tienen con nosotros los panameños, de considerar estas obras y escribir constantemente, permitir que nosotros podamos disfrutar de la literatura panameña y en especial de una gran escritura. Un momentito, Zayda, las personas que ya participaron, que silencien sus micrófonos, que silencien sus micrófonos, que no dejan concluir a la profesora Zayda. Una vez que participaron, silencien sus micrófonos, que son tantos que yo no quiero hablar. Sí, finalmente agradecerte, agradecerte infinitamente, gracias por tomarnos en cuenta y proporcionarnos estos encuentros que precisamente permiten el desarrollo intelectual del estudiante panameño. Y por ende, felicitar también a todos los docentes que permiten que estos estudiantes acesen a la lectura. Y nada menos que de nuestra escritora panameña, muy reconocida, la más leída en nuestro Panamá, Rosmeri Tapia. Mil gracias por la consideración que tienes con todos nosotros. Buenas tardes. Yo acabo de silenciarlos a todos. La persona que va a hablar, active el teléfono, el micrófono, porque había un chico haciendo bulla. Y ustedes saben que eso aquí no se permite. La persona que va a participar, active el micrófono. Buenas tardes. Buenas. Activa la cámara si puedes. Buenas tardes. Soy Manuel Caraballo, represento la Escuela Unión Panamericana Bilingüe de la Matra G. Di Macías. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto le duró el tiempo de escribir la novela Niña Bella? Y si usted conoció una persona que vivió la misma experiencia de la novela Niña Bella. Mira, nueve meses me costó hacer Niña Bella. Yo entrevisté a 17 niñas, pero la historia yo la creo. Claro que en una de las niñas me llevé de la forma como se expresaba, porque era una niña muy culta, muy bien educada, pero la historia yo la creo. Así es que eso pasa de esa manera. Bueno, ya tenemos para dos preguntas. De los que no han preguntado todavía, pueden hacer dos preguntas y terminamos el conversatorio. Bueno, 20 años después, ¿es mejor que Roberto por el Buen Camino? Eso depende del gusto de la persona. Es una novela más compleja, porque han pasado muchos años y ya yo tengo mucho más experiencia. Pero es tan buena como Roberto por el Buen Camino. La próxima pregunta. Tenemos ya una pregunta más y cerramos y yo me despido de ustedes, pero vamos a darle paso a una pregunta más. ¿O quieren concluir aquí? Vamos a ver. Andrea. ¿Cuándo es el próximo conversatorio? El próximo conversatorio yo lo voy a anunciar por Facebook y a ustedes les mando por WhatsApp. El próximo conversatorio va a ser dentro de un mes. Yo les doy la fecha. Con mucho gusto y va a ser todos los meses. Entonces yo creo que con esta pregunta, yo quiero agradecerles a todos. 100 personas, personas en la sala, personas viéndolo por Facebook, ha sido un éxito rotundo. Entonces eso que indica que en Panamá sí se lee y que nos estamos adentrando en el mundo de la tecnología. Nosotros no nos vamos a poner al cambio. Nosotros nos vamos a montar en ese tren de la tecnología que nos va a llevar a un país próspero y lleno de alegría y de felicidad. No podemos estar deprimidos. Al contrario, animémonos unos a otros y los veo el próximo mes. Un fuerte abrazo.